de las más numerosas en Sudáfrica. Ayer durante el partido ante Uruguay fue notable la superioridad en las tribunas. Vamos a ver el reporte que nos preparó nuestro enviado especial Cuauhtémoc Velázquez. Cuauhtémoc Velázquez Desde el traslado al estadio de Rustemburg los aficionados se enfrentaron a largas filas de autos esperando ansiosamente de un transporte que los llevara a las puertas. La calificación de México a la siguiente ronda estaba por definirse. ¡México! Una vez en sus asientos, los mexicanos y un buen número de sudafricanos se empeñaron en levantarle los ánimos a la selección mexicana, incluso después de que cayera el gol. Amigos, nos encontramos afuera del estadio de Rustemburg donde México acaba de perder contra Uruguay, pero nosotros, aunque un poco desilusionados, vamos a seguir apoyando a México en la siguiente etapa del Mundial. ¿Qué opinan del juego de hoy? ¡No hay desilusión! ¡Vamos a irnos a comer! ¡Fuera, Franco! ¡Fuera, Franco! ¡Vamos a ganar contra Argentina! ¡Vamos bien! ¡Ya estamos aquí, México! ¡México, vamos contigo hasta la muerte! ¡Hasta la muerte estamos contigo! Todo el estadio pedía chicharito desde que empezaba. Pues ahí lo tiene, muestras de apoyo a la selección mexicana. En cualquier momento, nosotros seguiremos muy pendientes y seguiremos apoyando a la selección. Y así, las largas filas se repitieron para desalojar el estadio. Los mexicanos desanimados, pero contentos de haber calificado a la siguiente ronda, con todas las esperanzas puestas en el partido del próximo 27 de junio. Desde Sudáfrica, enviado especial 11 Noticias, Cuauhtémoc Velázquez. Con estos resultados, México y Uruguay calificaron a los octavos de final en el grupo A. Francia y los anfitriones Sudáfrica quedaron eliminados. Por su parte, en el grupo B, Argentina derrotó dos goles por cero a Grecia, mientras que Nigeria y Corea del Sur empataron a dos. Ahora, Uruguay jugará contra Corea del Sur y México enfrentará el domingo a Argentina. Vamos a otros temas.